Aquí estoy pensando en ti mi vida Sufriendo cada día y no encuentro una salida Perdóname, sé que no quieres confiar Pero hoy estoy arrepentido Como pasa el tiempo y yo sigo aquí Enamorado de ti Te marchaste sin decirme adiós Te llevaste todo mi amor Y dejaste un vacío en mi corazón A veces me pongo a pensar Y solo me queda llorar Aquellos lindos recuerdos que juntos vivimos Eres el amor de mi vida Una rosa en mi jardín Escribí esta canción para ti Sé que fallé en mi corazón Pero hoy te pido perdón Tú eres el amor de mi vida Toda mi ilusión Sé que fallé en mi corazón Pero hoy te pido perdón Ay, dame un chancecito, te lo ruego amor 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 Las puertas estarán abiertas Por si quieres regresar No dejaste sustituir Eres mi principio y mi final Paso las noches pensando Ya casi, ya casi no puedo dormir Extraño tus lindos labios Y esos besos que me dabas por la madrugada Si tú no regresas hoy Yo mañana iré a buscarte Y donde quiera que estés Ahí estaré para amarte Sé que fallé en mi corazón Pero hoy te pido perdón Eres tú el amor de mi vida Toda mi ilusión Sé que fallé en mi corazón Pero hoy te pido perdón Ay, dame un chancecito, te lo ruego amor Eres el amor de mi vida Una rosa en mi jardín Escribí esta canción para ti Escribí esta canción para ti ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.